hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo bueno en este nuevo vídeo les vengo a traer el henshin completo de camera rider revives no el fragmento que le subí hace unos cuantos días muchas gracias a las personas que lo vieron pero lamentablemente me metieron una reclamación por derechos de autor por haberlo subido entonces no voy a cometer ese error pero aquí les traigo el henshin completo donde sale camera rider revives los dos bueno los dos los dos protagonistas como pueden ver aquí está aquí está el protagonista en taroma edad no lo voy a reproducir aquí espero que me entienda porque si reproduzco esta madre me vuelve a meter otro strike y estaría en peligro de perder el canal entonces les dejaré el enlace de este vídeo en facebook que facebook no es tan mamón parece como nuestro nuestro patrón youtube para que lo vean y le den su like claro entonces gracias por ver nos vemos bye bye